La red UNA-STEM y la Academia Nacional de Ciencias comparte con ustedes las experiencias y luchas de mujeres en el área STEM en la Universidad Nacional. Hola, mi nombre es Mayela Coto-Choto, soy académica catedrática de la Escuela de Informática y actualmente presidenta del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad Nacional. Estudié en escuela, colegio y universidad pública. Vengo de una familia numerosa de siete hermanos, dos hombres y cinco mujeres. Estoy casada desde hace 34 años y tengo tres hijos. Desde niña he sido muy disciplinada en mis estudios. Me gustaba y me sigue gustando hacer todo de la mejor forma posible, por muy pequeño que esto sea. Cuando estaba en el colegio era muy buena en matemáticas y en ese momento se pensaba que eso era un buen indicio para estudiar computación. Entonces, sin mucho conocimiento de la carrera, pero con el impulso de mis padres, me decidí a estudiar informática y computación en la Universidad de Costa Rica. En esta universidad, obtuve mi bachillerato y licenciatura en ciencias de la computación e informática y posteriormente una maestría también en ciencias de la computación, pero en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Finalmente, decidí hacer un giro de la parte más técnica hacia la parte más social de la informática y obtuve mi doctorado en informática centrada en el ser humano en la Universidad de Bolsar, Dinamarca. Desde que obtuve mi bachillerato en ciencias de la computación e informática, inicié mi carrera en la docencia universitaria. Estuve ocho años en la Universidad de Costa Rica y desde 1993 soy académica de la Universidad Nacional. Tengo más de 36 años de estar dedicada a la academia. En esos 36 años he sido docente, he participado en múltiples proyectos de investigación y he formado redes de colaboración con colegas de todas partes del mundo. A pesar de haber impartido cursos en todos los niveles de la carrera, siempre he sentido un especial interés por impartir el primer curso del Plan de Estudios, principalmente por la oportunidad de conocer e influir positivamente en estos jóvenes que vienen con tanto entusiasmo y tantas expectativas sobre su futuro en esta disciplina. Lamentablemente, la participación de las mujeres en esta carrera ha disminuido mucho. Cuando yo era estudiante, allá por los años 80, éramos 50% hombres y 50% mujeres, pero ya cuando fui docente, esta proporción se había reducido a 80% hombres y 20% mujeres. La preocupación por esta situación, que resulta injusta en términos de bienestar social y económico, ha dado origen a diversas investigaciones en las que he participado con colegas nacionales e internacionales, dado que la brecha de género en informática tiene un alcance mundial. En los últimos tres años he sido presidenta del Sistema de Estudios de Postgrado. En esta posición, he tenido la oportunidad de interactuar con personas de muy distintas posiciones y de muchas áreas disciplinarias. Ha sido un reto que he enfrentado con mucho entusiasmo y mucha disposición para aprender y aportar. En mi trayectoria en el área de informática, nunca he sentido grandes obstáculos por mi condición de mujer. En mi época universitaria como estudiante, me topé con un par de profesores con algún sesgo negativo hacia las mujeres, pero fueron la excepción. Ya como académica universitaria, siempre he sentido un respeto de mis colegas, hombres y mujeres, hacia mis ideas y acciones. A todas las niñas y jóvenes que están decidiendo qué carrera estudiar, las invito a que se aventuren a estudiar una carrera relacionada con las ciencias y la tecnología. A que pregunten, exploren todo el potencial que estas carreras les pueden brindar. En una sociedad cada vez más influenciada por la tecnología, es imperante que las mujeres participemos. Porque de no ser así, los productos y los servicios tecnológicos que se desarrollen estarán contemplando únicamente las perspectivas y necesidades de la mitad de la población. Lo cual resulta perjudicial para la sociedad y también para el desarrollo, productividad y competitividad del país. Además, al estudiar una carrera de ciencias y tecnología, tenemos la posibilidad de contribuir a hacer del mundo un lugar mejor. La tecnología tiene el potencial de marcar una gran diferencia en la sociedad de todo el mundo, proporcionando mejoras significativas en la vida de las personas. Su aporte al campo de la biología, las matemáticas, la ingeniería, las comunicaciones, el diseño, la educación, entre otras, es indiscutible. En fin, el potencial de las carreras de ciencias y tecnología es infinito y está ahí, esperando por ustedes.